Hola a todos y bienvenidos una vez más. Soy Deuriza y en esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer esta linterna o farolillo portabelas utilizando cartón y palitos de madera. Para realizarla vamos a utilizar los siguientes materiales. Palitos de madera, cúter, regla, lápiz, folders plásticos, cartón, pintura, silicona caliente y elementos para decorar. Para empezar te presento un esquema de las piezas y las medidas que he utilizado. Iniciamos con la estructura. Cabe mencionar que el diseño es a tu elección. Yo he optado por darle esta forma quedándome cuatro rectángulos como estos, a los cuales les he asegurado las uniones pegando un palito sobre cada una de ellas, dándole así mayor rigidez. Luego las he pintado con pintura acrílica blanca de cada lado. Para simular el cristal he utilizado un folder transparente, el cual he cortado siguiendo la forma de cada pared. Ten en cuenta que a la parte que lleva a la puerta, deberás pegarle dos piezas de la transparencia por separado, así como lo hago yo. Una vez listas las cuatro partes, únelas de esta manera. ¡Gracias! 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 Seguimos con el tejado. A dos de las cuatro piezas, les he cortado un borde de cada lado del mismo grosor del cartón. Esto hará que al momento de pegarlo, quede completamente cubierto todos los cantos. Una vez listas las cuatro piezas, procedemos a pegar con silicona caliente. Una vez listas las cuatro piezas, con la izquierdaith de cada lado, vamos a sacchar el tejado de cada quemado de la cabeza. Una vez listas las cuatro piezas, mezclamos con silicona caliente. La primera parte de cada pieza, un poco más de horadero de cada pieza. he hecho un cuadrado con palitos de madera de un mayor grosor al que he estado utilizando pero tú puedes hacerlo solo de cartón si así lo deseas une el tejado a la base con silicona caliente y ya tenemos listo nuestro tejado tienes la opción de hacer la carta pesta o simplemente pintar directo sobre el cartón como yo realice dos linternas opté por ambas opciones luego de una capa base he pintado el tejado de color plateado para hacerlo en el colgador he utilizado una pieza del material que traen los marcos para fotos tú puedes optar por un pedazo de alambre o algún otro tipo de cinta el detalle de las patitas lo he hecho pegando las bolitas que venden para hacer los collares o las pulseras una variante puede ser con los mismos palitos de madera o simplemente cartón por último une todas las piezas, estructura, techo y suelo y listo a disfrutar de tu farolillo portabelas es bueno recordar que debido a los materiales utilizados no podemos encender dentro las velas por lo que una excelente opción son las velas tipo LED o de usar velas reales solo sería como decoración si te ha gustado no olvides dar like, suscribirte y dejarme saber tus opiniones o sugerencias en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!